Entonces, ese es mi sueldo, mi sueldo base. Pero, ¿te alcanza para un carro o ellos te dan carro? No. Tú tienes que... No, de ahí, de ahí tú ahorras... ¿De qué vive un sacerdote? ¿Tienes un sueldo? ¿Cómo te pagan? ¿Cómo está el tema económico? Sí, tenemos un sueldo base, digámoslo así, como sacerdotes, que es 8,800 pesos al mes. Ok. Eso es lo que yo tengo. Claro, en la catedral ahí yo tengo alimentos, desayuno, comida y si quiero cena, aunque realmente no ha sido. Pero, bueno, tengo una casa donde vivo, o sea, no pago renta, digámoslo así, pero ahí lo tengo. Entonces, eso lo utilizo para cosas personales, pues, o sea, gasolina, para quizás algún alimento cuando salgo, quizás ropa, lo que yo quiera. Entonces, ese es mi sueldo, mi sueldo base. Pero, ¿te alcanza para un carro o ellos te dan carro? No. Tú tienes que... No, de ahí, de ahí tú ahorras, o tu familia. En mi caso, mi familia me ha ayudado a todo esto. Es consciente tu familia que no tienes los recursos y te provee de algo. Oye, y si la gente te da donativos, te da dinero, ¿se puede aceptar? ¿Lo aceptas para ti? ¿Cómo funciona ese proceso? Sí, hay mucha gente que, por ejemplo, me invitan a una misa, suponiendo, una misa de aniversario. Ah, tenga, esto es para usted. Ah, pues, es para mí. O sea, no es que yo tenga que decirle al señor obispo al que no, oiga, ¿me dieron esto? No. Eso es mío y punto. Pues, es una gratificación. Malo sería que, bueno, te cobro mil pesos por una misa. Ah, espérame, ¿no? Se cobra 50 pesos por la intención. Y es en la parroquia, no al padre. Ahí sí está malo. O sea, no, 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 son 50 pesos por cada eucaristía y no más. Oye, padre, ¿estás consciente que con 8,800 pesos, pues, tu servicio, entiendo que es al servicio de Dios, el servicio de la iglesia? Pero, en la parte humana, me decías hace rato, me gustan las mujeres, soy humano. Bueno, la parte de las propiedades, del tener en este mundo terrenal, no te mueve el hecho de decir, no voy a tener propiedades, puedo tener, no puedo tener. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, en el caso de los sacerdotes diosesanos, si nosotros heredamos algo de nuestra familia, pues, está nuestro nombre y es nuestro. No hay problema en eso. No es que ya automáticamente sea de la diócesis o algunas congregaciones que ponen su dinero y su sueldo en común en cuestión de los sacerdotes diosesanos. Lo que es de nosotros, que nos dieron por herencia, pues, es de nosotros y está nuestro nombre y nosotros se lo podemos dar o vender o hacer lo que nosotros queramos. Lo que sí no es tener negocios. Entonces, como sacerdote, yo no puedo tener un negocio así, este, claro, o sea, yo no puedo hacer como comercio o esas cosas, no. ¿Estás impedido? Sí, o sea, se nos dice, simplemente tú no puedes hacer negocio. En ese sentido, pues. Aunque hacer negocio deje más lana y puedas ayudar a más gente, de todas maneras, no lo ven, no es bien visto. Pues, lo que pasa es que siendo sacerdote tienes muchas ocupaciones. O sea, realmente la gente también es muy generosa. O sea, si yo de repente, bueno, vamos a construir esto, vamos a ayudar a esto, pero para esto, pues, no te vaya a llegar el dinero en el canastito. Vamos haciendo un evento. Bueno, ¿quién me regala un puerco? ¿Quién lo hace? ¿Quién es? Si haces eventos, te aseguro que alcanza y te sobra para eso. El punto es que se hace ese punto de unión para que la gente, ese puente de unión para que la gente pueda, a lo mejor te dice, yo no tengo 500 pesos para echar en el canasto, padre. Pero, ¿qué le parece si yo ese día pico las carnitas y las vendo? Buenísimo. Entonces, el chiste es hacer ese puente y ayudar, ayudar para hacer lo que se necesita en la iglesia. Entonces, de esa forma, sí.